¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir del lunes 7 de mayo se cierra la cuadra 6 y la 7 de la calle Las Begonias en San Isidro por remodelación. Vamos a conversar con Ronald Medina, subgerente de tránsito, para que nos dé más detalles sobre las rutas que podemos tomar debido a este cierre. ¿Cuál es el camino que deben tomar los conductores que usualmente usan Las Begonias? Bueno, el recorrido sería para el transporte privado, continuar por Arona, desplazarse por Camelias, continuar por Andes Reyes, para retornar a calle Begonias y puedan salir a Javier Prado. O en su defecto tomar las calles internas, que son vías locales que pueden desembocar a la avenida Javier Prado. En lo que es el transporte público, continuar por Arona, llegar hasta la calle Fuentes y cruzar Javier Prado a través de Parodi, o en su defecto llegar a Petit Wars y cruzar también la avenida Javier Prado. ¿Se ha coordinado con la policía, digamos, para darle agilidad a los vehículos? Sí, este trabajo lo hemos venido coordinando desde enero de este año, para que haya un mayor control policial y el despliegue del control o la congestión sea mínima. Perfecto, ahora nos vamos a conversar con Solángel Fernández, gerente de Plenamiento Urbano, porque este cierre va a ser más de 70 días, me parece, no es así, pero el objetivo es mejorar el lugar. Así es, estamos en el Centro Financiero de San Isidro, donde acuden aproximadamente un millón de personas diariamente. Esta es la calle Las Begonias, por esta calle caminan aproximadamente 3.000 peatones por hora. Las veredas necesitan estar preparadas para darle seguridad a esa cantidad de personas que nos visitan. Es por ello que la municipalidad tiene un plan de recuperación del centro financiero para las personas, para incorporar medidas que incorporen la prioridad peatonal en el espacio público. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la calle Las Begonias implica una recuperación integral desde fachada a fachada, toda la extensión de la calle, se va a ampliar las veredas desde la fachada hasta el borde de las macetas, como ustedes pueden ver. También se está incorporando una ciclovía, nuevo mobiliario urbano, tendremos 50 nuevos árboles y un tratamiento paisajístico a lo largo de la calle, desde Juan de Arona hasta Javier Prado. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a partir del día 7 se cierra la cuadra 6 y la 7 de Las Begonias. Tome sus precauciones. Regresamos.